bienvenido gente a un nuevo vídeo, pues voy llegando compa la bestia, buena pasada bro ando acelerando machine contra este, parece que tiene furia, qué pedo con este jugador de un billón, hispano Víctor, Víctor Main, la espada, bumble, placa, talón, códex, vial, tambor turístico y copa ambrosíaca bro rarísimo, rarísimo, rarísimo jugador bro qué raro, qué raro bro heavyweb también, que tride, doble rally, no había visto este, no me había dado cuenta let's go, let's go vamos, vamos, vamos bueno nos enfuria pa, que lo vamos a hacer ya va a salir uno dice que anda sin líder ese de uno bueno 8 y 7 casi 30, 40% de T5 no voy a hacer que vayan a salir al mismo tiempo los rallies y este tiene 18, 29, 40% de T5 1.6, durísimo bueno, ahí está saliendo el rally, el otro el número de este uuuy, infantería wey, pero ya liven uy, 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 uy vaya, 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 vaya ya habéis visto la falange wey no, reino gente vamos quemado wey, what the fuck we verga de quemadísimo jajajaja jajajaja eso daba en chingo de tropa wey hay timer víctor main qué pasa con el víctor main no les capturó los tres está el rally saliendo alfombrazo uy uy verga, está durísimo carnal necesitamos a ver las tropas de ese wey quemado los dos wey pinche papá wey no, buenísima loco vaya wey 33.000 raza jajajaja a la verga qué pasó aquí que de repente me uní yo nomás llegué ah, le capturaron liberó liberación quién fue el que puta me aceleró dice no sé imagino que wey dice jajajaja jajajaja ¿sabes quién aceleraría wey? vaya, 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 vaya compa un saludazo a toda la racita el Goten bebé se lo vas a la Alejo ahí a tomar esta racita la madre compa y pues la llevamos compa buena guerrita cubre en 40 minutos ordena el dragón dice mi pedo todo buenísima wey a ver vamos a ver el primer rally eh vamos a borrar esto 19 millones de tropas vamos a regresar las tropas con el grifo y loco perdieron líder wey la mancha quería ver a este puto quemado dice a otro no pues ya le porque no tenía líder wey está raro wey está raro estos jugadores que pedo wey a ver este no tenía líder este perdió líder contra el que le hicieron rally poder terror sagrado maldición infernal de conejo tenía lito salvaje grifo terror sagrado festín héroes de paga monstruitos de paga perdón uy wey no tiene poca t4 wey no 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 un poquito t4 bueno eso no aguantó wey más sin líder wey ese es el ataque que hizo el bill wey esto es de las tropas y no tenía líder como te digo tenía héroes de paga bro pues se confiaron compa y el otro 33 millones y falange de rango wey no pudo aguantar no es que papá wey pega brutal paladín así pega el paladín wey astralita al 12 general título general más el título del paladín más el astralita al 12 wey no compa fue quemado wey hispano vaya 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 quemadísimo porque está presente en armas juntas letales será algún youtuber todos sus leads son quemados si pierden líder dice gracias dice algún youtuber algún tiktoker no se wey la buny squa dice a ver casualidad puede que si sea no se no se hicieron falta hay una composición de rally tra super dura pero no puedo contra el papá will es que los 11k wey 1 2 3 difícil compa pero de inicio de batalla está bien pero mucho mejor los otros también wey tiene la composición de rally tra de alta categoría wey no más pero armadura y como que le falta más porcentaje además no tiene refuerzos si se hubiera aguantado el tío quiero que con refuerzos yo no sé está raro este jugador vino a probarse contra fin no lo sé es que ya cuando son hispanos así que vienen de otro reino ya se mira raro a mejor se quiso probar contra el paladín contra esos jugadores que le hicieron rally y se hizo el nativo y pues no sé si es un youtuber algo que viene doctor reino salobazo el victor may muy buena cuenta güey no sé quién sea pero se le aplicaron compas viene muy buena composición la neta es una composición de la nueva escuela los 3.5 los 3.2 posiciones de la nueva escuela pero papá pa güey carnal brutal a ver si será youtuber no sé voy a averiguar por ahí uff pero sea raro que haya sido quemado güey ya tienen la armadura cuánto porcentaje de 450 tendrá la aquí son aquí de tacabetas creo y tropas perdida así como que no han hecho mucho rally bueno raro no lo había visto este gremio siento viene otro reino bueno gente espero que haya gustado el video no sé si hay youtuber algo por el estilo me pone título algún tiktoker algún conocido algún alguien que estaba buscando rally contra si no sé güey que está raro espero que les haya gustado el video ya sabe dejarlo y suscríbete en otro video adiós razones no